Vamos a conectar ahora con Late Radio, nuestra emisora de Radio Hermana, un programa que allí presenta Juan Carlos Ortega. Dura mucho ese programa, desde las 9 de la noche hasta las 6 de la madrugada. 9 horas de radio en directo, pero Ortega no se agota jamás. Vamos a conectar, a ver qué está haciendo en estos momentos. Y se me va la cabeza, se me va la cabeza y me toco pensando en Montoro. Vaya, hombre. Y así estoy. Bueno, pues si algún otro oyente está en la misma situación y se toca pensando en Montoro que nos llame, ¿de acuerdo? Sí, seguro. Ahora mismo lo estoy haciendo, ¿eh? Ahora mismo lo estoy haciendo. Gracias, Virginia. Buenas noches. Adiós, adiós. Vale. Perdona, Juan Carlos, siento interrumpir, soy buena fuente. Andreu, tú nunca interrumpes. Un beso a todo tu público. Gracias, gracias. Gracias. Andreu. Un aplauso para ti. Has conectado en un buen momento porque voy a hacer un concurso con mis oyentes. Ah, pues muy bien, te vemos mientras lo haces, si te parece bien. Sí, tenemos ya al concursante. Ignacio, buenas noches. Buenas noches. ¿Desde dónde nos llama? Desde Oviedo. El concurso consiste en lo siguiente. Le voy a poner un trocito de una canción, la pararé, y usted tiene que decirnos cómo continúa, ¿de acuerdo? Perfecto. Estamos también en la tele, en el programa de Buenafuente. Ah, estupendo. Hola, Buenafuente. Hola, ¿qué tal? Suerte con el concurso, amigo. Gracias, muchas gracias. Venga, le pongo la canción, la paro y me dice cómo continúa. Muy bien, de acuerdo. Adelante. Vamos a ver. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en...? ¿Nací en...? ¿Dónde, Agustín? Pues no sé, no sé dónde nació usted. No, no, yo no. El protagonista de la canción. Ah, ah. El protagonista de la canción. Se la pongo otra vez. Vale. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en...? ¿Cómo sigue? ¿Nací en el...? ¿En el hospital? No, no es hospital. Se la pongo otra vez. Vale. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en...? ¡Oh! ¿Me puede dar una pista? ¿Una pista? Aldreu, ¿tú se la darías? Sí, dásela, dásela, pobre hombre, porque... De acuerdo. Le voy a poner un trocito más de canción. Le pondré media palabra de dónde nació. De acuerdo. A ver, a ver. A ver. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Medi...? ¿Nací en el Medi...? ¿Dónde nació? Yo es en Oviedo. En Oviedo capital. No, usted no. ¿Entonces quién, coño? Serrat, en esta canción, dice... Nací en el Medi... ¿En el Medi qué? En el médico. No, no es el médico, Agustín. Ay, no sé, como me paran la canción, me lo cortan... Claro que se la cortamos, porque de eso se trata el concurso, de que usted adivine qué dice. Nací en el Medi... Claro. Se la pongo otra vez. Vale. Nací en el Medi... Nací en el Medi... Claro, es que pueden ser muchas cosas. Médico, médium, mediatizar, mediados, meditaba, medicamento... Pero ¿usted cree que alguien puede cantar Nací en el Medicamento? Coño, pues si ha nacido ahí, sí, claro. Andreu Buenafuente, ¿qué hago, por el amor de Dios? Le voy a poner un trocito más, una sílaba, tenemos prisa, Juan Carlos. Agustín, le voy a poner un trocito más de canción. De acuerdo, venga. Nací en el Mediterrá... Nací en el Mediterrá... Nací en el Mediterrá... Mediterrá... Mediterrá, sí, ya lo he oído yo. Nací en el Mediterrá, ¿cómo acaba? Deme una pista más, por favor. A ver, es un mar. Es un mar. Un mar. Sí, un mar. Exacto. El Cantábrico. No es el Cantábrico. El Mar Muerto. No es el Mar Muerto. El Báltico. No. El Adriático. No es el Adriático. El Egeo. Tampoco es el Egeo. Ah, pues ya lo tengo. Debe ser el mar ese que canta en esa famosísima canción, Juan Manuel Serrat, titulada Nací en el Mediterráneo, ¿no? Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas. Duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu amor. Bueno, Andreu... Mejor que lo dejemos aquí, ¿eh? Pero si la sabía... Mejor que... Sí, bueno, gracias, gracias, Juan Carlos. Gracias, hasta la semana que viene. Gracias, Juan Carlos. Gracias.